De regreso en Tonight por la noche en compañía de la Miss más viral de la República Dominicana, bienvenida. Muchas gracias. Yo estoy contenta de estar aquí en este espacio ya como Miss Villa Altagracia. Feliz. Sí se nota tu felicidad. Gracias. Dios siempre tiene ángeles para mí que me protejan. Qué bonito, qué bonito. Tú sabes que... Solo lo entendemos aquí. Dime. Tú sabes que todos nos preguntábamos qué pasó luego de tú enterarte del engaño, porque lamentablemente fuiste víctima de un engaño. Bueno, yo estaba ganando y de repente él sube y dice que sí o digo mentira y yo me emociono. Y cuando él me preguntó que si quería un apartamento o una CB, yo dije un apartamento. Dame un permiso, espérate. Déjame acomodarme. ¿Tú sabes que uno es liberal? ¿Qué se te estaba cayendo? Las emociones. y luego de ahí que has hecho porque en un momento en un momento él dijo que tú al contrario tú tenías que darle las gracias a él porque gracias a él a ese momento tú ya tienes un alcance mayor yo lo primero que hice al otro día fue decirle a mamá que recoja todo porque él me llamó y me dijo que yo me mudaba antes de ayer o sea mañana me dijo tú te mudas mañana y yo recogí todo después me enteré en tu apartamento me enteré en la red de que no era de verdad que yo lo lamento yo lo lamento yo lo lamento ni la jipeta dejó tampoco y de hecho yo le reclamé hace un momento yo le reclamé que no que no fue apropiado jugar con tus sentimientos pero ni lo cuarto fue nada nada vamos a ver en lo adelante qué puede pasar ahora yo tengo una duda mira y ese hombre que tiene cara de humo mira esto yo te quiero mira mira lo que yo me puse mira porque yo qué es eso yo voy ahora yo voy ahora y fiesta de funda yo voy para el ring hay especiales hoy oye yo voy para el ring tú sabes por qué porque yo estoy confundida yo no sé cuál es el real no sé cuál de los dos sí cuál es el de los dos el patrón de Jarabacoa decide eso porque yo quiero mi apartamento voy para allá voy para allá aquí los tacos no me dejan pero ok 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 bien bien en este momento vamos a definir cuál de los dos es el verdadero Ronnie Jiménez el patrón de Jarabacoa a mi derecha Ronnie Jiménez y a mi izquierda Ronnie Jiménez voy a hacer no me hagas repetir que tengo un callo ya con este brinquito yo quiero en este momento voy a hacer una serie de preguntas ¿qué tipo de bebida es tu preferida? la que me ven un apartamento le aplica la polémica y por aquí tu bebida favorita es la que yo bebo es opal la plancha hey 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 ¿qué es lo que tú bebes? opal y la que yo bebo opal de estómago seguimos seguimos Daniela anótaselo ¿qué cosas te hacen ser humilde? ¿cómo? ¿qué cosas te hacen ser humilde? yo creo que lo que hace una persona ser humilde es la humildad profundo la plancha y por aquí ¿cuáles son esas cosas que te mantienen humilde? me mantienen humilde Naomi está en mi casa en Jarabacoa cocinando en fogón cocino muy bueno cocino muy bueno soy muy humilde me gusta ayudar a los niños y solo una gente muy enamorada pero anoche me di en amor el público pata voladora un apartamento bueno yo creo que esto se está definiendo cuánto es lo que más usted ha dado cuánto sí, sí de dinero repítame la pregunta cuánto cuánto dinero es lo que usted me ha dado de propina en general 65 pesos y lo peor es que puede ser lo arrastraron ay, ay, ay está como está como bueno y usted qué es lo más que usted ha dado de propina de dinero bueno no, no a veces damos algo bien damos algo bien a veces a veces pero más o menos cuál es ese bien no, no damos algo bien damos algo bien bien a los parqueadores cuánto tú le dejas a un parqueador a un parqueador yo le dejo dos mil un jaugador eso noqueado no sé como cuál es la versión china ven acá ven acá que alguien me lo explique yo un día le dejé a un parqueador dos mil pesos y me devolvi a buscarlo me devolví pero una olla un apartamento el diablo perdóname pero es que estoy programada yo soy la Barbie apartamento me presionan en la barriga y lo digo un apartamento pónganse de pie por favor pónganse de pie Ronnie Jiménez Ronnie Jiménez el patrón de Jarabacoa necesito para saber que me hagan la pregunta los dos a ver cuál me da más déjà vu ok dígame con el Ronnie de la derecha me dijo que aquel comienza tú ahora hágamelo usted tú quieres que yo te regale mami como tú saliste reina de aquí yo soy hijo de Ramón Gómez yo me llamo Yogi y cuál el premio el premio tú quieres un apartamento en la capital en Villa Atagracia una cerveza automayella o 200 mil dólares un apartamento o yo te lo voy a dar al nombre de mi papá al nombre de la empresa Ramón Gómez Díaz ok abrázame es lo que yo me acomodo aquí esto tiene ascensor porque que está bajando acotéjate sí por favor acotéjate las propiedades ahora meto la pieza ok ok que tú quieres la bota diferente que tú quieres una tarjeta para el metro ay una tarjeta de la de gobierno de 1500 o una pieza en Herrera alquilar de zinc o un motor de colado que tú quieres una pieza en Herrera zumba ¡Gracias!